Y hoy el Senado bonaerense sancionó la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Una normativa reconoce el derecho a la vivienda digna y al hábitat sustentable. A 10 años de la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14.449, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento queremos celebrar y al mismo tiempo reflexionar sobre su implementación. Para iniciar el debate partimos desde una mirada que hace foco en el territorio y sus protagonistas, quienes nos comparten su experiencia en la aplicación de esta importantísima ley obtenida en el año 2012. En este episodio del programa Ley de Acceso Justo al Hábitat estaremos entrevistando a Liliana Galeano. Ella es referente del Centro Popular 26 de Julio, Barrio Nicol, La Matanza, y de la organización Hijos, también de La Matanza. En relación a su participación en hijos, la tarea que realizan se vincula a la contención social y asesoramiento legal hacia les jóvenes que han sido desalojados y a quienes fueron detenidos y encarcelados en las tomas del 1 de noviembre en la zona del 22 de enero y en la toma de Rafael Castillo. Lili, ¿podrías contarnos qué derechos fueron incorporados con la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat? Desde el Centro Popular 26 de Julio del Barrio Nicol, creemos que los derechos que fueron incorporados con la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat desde hace 10 años son el derecho a crear ciudad y a la vivienda y al techo, la función social de vivienda, la gestión democrática de la ciudad, el reparto igualitario de carga y beneficio. Favoreció, la ley favorece a crear comunidad con más derecho. La segunda pregunta, ¿qué obstáculos encontramos para la aplicación integral de la ley? Los obstáculos que encontramos, que en la mayoría de los distritos no se aplica la ley. De 135 localidades, municipios, solo en 25 se crearon los consejos locales de hábitat. En los demás lugares juegan al desgaste las instituciones desde el gobierno, dejando librado al azar la constitución y creación de barrio. El déficit habitacional continúa, hay demanda, se espera, se atrasa. Los barrios nuevos no les permiten bajar la luz ni integrarse a la red de agua. Eso perjudica a las organizaciones de los barrios linderos, que son los que ponen la organización para que nuevos barrios puedan crearse aledaños o vecinos. Las instalaciones de los barrios ya organizados, como el barrio Nicol, las instalaciones de agua son perforadas para continuar y eso lleva a la contaminación. El barrio Nicol tenía una red de agua de AISA, hoy está totalmente contaminada por la creación de cinco barrios asentamientos nuevos. A esos barrios nuevos van a un desgaste que no les permiten bajar la luz y lleva a una riña o a lidiar con los vecinos que ya tienen transformadores y a fuerzas de lucha, de cortes de ruta y de organización, se van poniendo nuevos transformadores en las barriadas nuevas. Eso es sentido en el invierno, por las bajas tensiones, porque la gente utiliza todo eléctrico y también la problemática se ve en el verano, cuando la gente también utiliza más agua y utiliza elementos como acondicionadores de aire o ventiladores. Se resienten las instalaciones y eso provoca cortes de luz en las barriadas y enojo entre barrios vecinos. Por último, Lili, nos gustaría que nos cuentes qué se está haciendo hoy en el barrio vinculado a la aplicación efectiva de la ley. La verdad que nos alejamos porque no vimos. Solamente se realizaron dos reuniones de hábitat en el barrio Nicol. Una se realizó hace dos meses en la iglesia, con la presencia de los curas y otras organizaciones. Las organizaciones que están realizando, del RENAVAP, que están realizando infraestructura menor, o estas veredas, o terminación de electricidad, o, sí, instalación de electricidad en varias viviendas. Eso es lo que están realizando. Ahora tenemos un proyecto en común. Bueno, hace 10 años que tenemos la red de agua AISA y ahora tenemos un proyecto en común trabajando con todas las organizaciones del barrio, que serían los senderos seguros, que es un proyecto propuesto por la 26 de julio por nosotros, paradas de colectivo y senderos seguros, iluminado todo, que es una mirada de género también, y sería rodeado toda la escuela, que pueda haber luz, y un sendero seguro en todos los lugares de instituciones del barrio, salita, jardín y escuelas. Eso lo estamos trabajando con las organizaciones del barrio en conjunto. Se hizo solo una reunión con la municipalidad para comenzar estos proyectos. Ya hace como 8 meses y ahora vemos una tardanza de la municipalidad en resolver, en continuar con estos temas y con estos proyectos propuestos por la comunidad. Estamos integrando la comisión contra el glifosato, que aparecieron vecinos envenenados por glifosato y otros herbicidas. Estamos integrando la comisión. Nos juntamos una vez por mes y yo estuve en la última, que fue la semana pasada. Así que, o sea, que hay muchos temas en el barrio. Hay muchos temas y hay que seguir estando presente, porque si no, se caen. se caen porque se naturaliza el abandono, que se retrase todo, que quede todo en la nada. Hay un formato de los lugares del gobierno que no atienden, juegan al desgaste, a que las familias, hasta el cansancio, que vivan que vivan en condiciones inhumanas. Entonces, bueno, ahí estamos. Como podemos, seguimos adelante. Se está haciendo lo del RENAVAP. Ha entrado en los barrios tanto el Triunfo como Bicentenario, con terminación de viviendas, instalaciones de luz y veredas. También, más o menos 20 familias han accedido al programa Mi Pieza y otras 30 familias han sacado préstamo en el ANSET, créditos blandos, que les permite arreglar, hacer pequeños arreglos en sus viviendas. No conocemos otra propuesta, no hubo, si bien hay asentamientos nuevos, no hubo propuestas de loteos, todo se hace en manos de la gente, con la participación de los vecinos, pero sin intervención del Estado municipal y sin intervención del Consejo local, que está en la matanza, pero que no funciona. Hasta aquí nos acompañó Lili Galeano. Ella cree que los derechos que fueron incorporados con la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat son el derecho a crear ciudad, a la vivienda y al techo, es decir, la función social de la vivienda, y nos plantea que sobre todo la ley favorece a crear comunidad con más derechos. Por otra parte, nos dice que uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta la ley es la creación de los consejos locales de hábitat en cada municipio. Al referirse a la creación de nuevos asentamientos en La Matanza, nos cuenta que no hubo propuestas de loteos y que todo se hace en manos de la gente, con la participación de los vecinos, pero sin la intervención del Estado Municipal y sin intervención del Consejo Local. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a compartirlo, difundirlo y a seguir nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestras novedades. Ley de Acceso Justo al Hábitat Diez Años Podcast Episodio 7 Entrevista a Lili Galeano Idea original y conducción Quien les habla Eugenia Jaime Producción Francisco Cardoso Edición Eugenia Jaime y colaboradores Javier Pasos Daniela Fuentes Lucas Dombroski y Rocío Elías Es un podcast creado desde el Instituto del Conurbano Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento El proyecto busca conversar compartir y difundir las experiencias en torno a la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Ley de Acceso Justo de Acceso Justo de la Ley